Y para realizar este trabajo amigos ocuparemos materiales como unos clips, un cacho de madera, pegamento de contacto y muchas ganas, así que bueno amigos es hora de customizar, vamos a hacer ese emparrillado, vamos a ver que tal nos queda, así que acompáñenme. Bienvenidos al taller amigos y bueno pues vamos a darle y como les iba diciendo vamos a empezar con los clips, vamos a empezar con el primer material que son los clips, vamos a partir la mitad, vamos a agarrar unas pinzas, la partimos a la mitad y nos vamos a basar desde aquí, no tengo medidas exactas, no hay medidas exactas, esto lo vamos a hacer a ojo de buen cubero, les voy a dejar una imagen aquí en el video para que vean y bueno ahorita yo ya doble unos y nos tiene que quedar exactamente así de, a ver si me ayuda, ahí está ahí. Me va a quedar exactamente así, voy a hacer dos, dos, ahí está, si se llegan a ver y bueno pues como les digo esto va a ojo de buen cubero, le voy a hacer dos, una aquí y una del otro lado, así que... Bueno, ahí está ya un orificio y esta va a entrar aquí así. Bueno, esa es la idea, no sé cómo la ven ustedes. Vamos a seguirle y ahora le voy a hacer del otro lado. Y miren nomás cómo va quedando, ya puse dos piezas. La verdad está quedando padre, no sé ustedes, ahí váyanme diciendo en los comentarios. A ver si va quedando, no sé, vámonos. A continuación con grapas de la engrapadora, le vamos a hacer lo que es el emparrillado. Pero para este, para este siguiente paso pues tienes que despegarlas y enderezarlas para que... Para que queden en el emparrillado. Las enderezas y ya van quedando aquí así. Entonces la vamos a estar llenando para que se vea, ¿no? Vámonos con lo que sigue, que es llenarla. Ahí está. Ahorita lo que voy a hacer es, este sobrante, lo voy a cortar con el cortaúñas porque no entra esta pieza. Bueno, está muy gruesa esta. Entonces con el cortaúñas lo cortas más finamente. Miren, así está quedando nuestra parrilla. Muy bien, se ve muy padre. Ahora lo que vamos a hacer, va a hacer los soportes. Los soportes del lado lateral. Con el clip, igual, lo vamos a hacer. Tiene que quedar así. Vamos a estar haciendo dobleces. Bueno, aquí ya tengo uno. Tienen que ir así como en diagonal. Bueno, ya tengo las dos piezas armadas. Esas van a ir aquí en los lados, bueno, en los laterales. En diagonal. Vamos a... Miren, lo que les decía era que no podemos pegar todavía para poderlo quitar. Y seguir armando afuera. Ahora lo que vamos a hacer es pegarlos por la parte de abajo. Tienen que ir así. Y vamos a pegar. Aquí ya le pusimos un toque de pegamento, de contacto. Y miren, tiene que quedar así. Miren. Vamos a pegar el otro. Y vamos a estar este... Probando. Este es de error y prueba, ¿no? Entonces vamos a estar cortando pedacito por pedacito hasta que llegue a la estatura deseada. Ahorita aquí se ve muy alto. Pero vamos a hacer que embone bien. Aquí ya lo tenemos un poco ajustado. Miren. Pero si se dan cuenta como que todavía le falta que quede recto. Entonces lo dejé así para hacer unos orificios. Y bajarlo hasta que quede recto. Entonces aquí es muy difícil atinarle. Miren, es muy difícil que le atines exactamente con la broca. Entonces hay un truco. El truco va a ser que le vamos a pintar lo que son las puntas. Lo vamos a volver a poner y solito nos va a decir... De nuevo, ahora sí que nos va a guiar en dónde van a ser los hoyos. Vamos a ponerlo por acá. Aquí yo ya traigo la pintura. Ya le vacié un poquito aquí. Entonces con un palito, con lo que tú puedas. Me dejas caer tantita pintura. En estos puntos. Ya que lo tienes, pues ahora sí a probarlo. Si llegan a notar ustedes. Aquí yo ya tengo la marca. Que es aquí así. Y del otro lado, pues se ve como un rayón. Pero así nos vamos a guiar. Vamos a hacer el hoyo. Ahí ya tiene los orificios. Tiene uno, dos. Y vamos a probar. A ver. La magia de la televisión. Este entra aquí. Este entra acá. Este también tentaron como se pasa. Miren. Y fíjense nomás qué tal le quedó. La verdad le quedó padrísimo. Me gustó como... Como le quedó. El terminado final. Ahora el siguiente paso es hacer el que va arriba del toldo. Yo ya me adelanté con unas piezas. Miren. Estos van aquí así arriba. Y el sistema lo llamamos tipo ballena. Ya al ratito van a ver ustedes por qué. Pero le quedó super padrísimo. Bueno amigos. Pues ya tenemos el segundo paso. Ya está pegado. Y bueno. Se puede desmontar. Y se puede montar. Ahora lo que sigue es este... Ahora sí que ponerle todas las rejillas. Bueno amigos. Y ya después de todo el trabajo hecho. Vamos a sacar ese bochito del taller. Así que vamos a llamar a nuestros amigos. Que lo tienen allá. Vamos a gritarle. Amigos. Tráenos ese bocho. Así que. Bueno. Pues ahí viene ese bochísimo. Miren nomás cómo quedó el emparrillado. Wow. Le quedó padrísimo. Este emparrillado tipo ballena. Miren nomás. Le quedó padre. Guau, guau, guau. Que ladre el perro. Guau, guau. Bueno. Miren nomás. Con tan solo unos clips. Y un poco de imaginación. Ustedes pueden crear lo que ustedes quieran. Yo los invito a que hagan sus custom. Y que le metan un poquito de imaginación. Un poquito de trabajo. Un poquito de amor a las cosas. Y miren nomás. Esto es el resultado. Que. Pues que ya el último. Y al final. Pues. Es una alegría verlos. ¿No? Bueno. Vamos a. A continuar adelante. Y vamos a ver. Qué fue lo que le hicimos. Eh. Ustedes pudieron ver. Que los materiales. Pues fueron bien pocos. Nada más. Faltó un poco de tiempo. Y un poco de imaginación. Y también nos apoyamos. En unas imágenes. Miren nomás. Puro. Puro metal. La verdad. Quedó padrísimo. Aquí. Yo les quiero. Más bien. Los quiero invitar. A que ustedes me digan. Si esto lo dejamos así. Lo pintamos en puro cromo. Va a quedar casi igual. O pintarlo de otro color. O pintarlo. Al color del carro. No sé. Ustedes díganme un color. Eso se lo voy a dejar. A. A cuenta de ustedes. Y también. Para que me apoyen. ¿No? Que ustedes se metan. A esto. Miren. Lo más. Corre. Como debe de correr. Y eso que está chaparradísimo. Eh. A toque de dedo. Corre. Wow. Así es como deben de correr los carros. Bien. Miren. A toque de dedo. Bueno amigos. Pues es todo por hoy. Yo los invito a mis otros videos. Que los vean. Para que tengan una idea. Más clara. Si eres nuevo por aquí. Pues suscríbete. Te estás perdiendo muchas cosas. Y bueno. También los quiero invitar a todos ustedes. Para que sean partícipes de esta emoción. Y este hobby. Que bueno. Pues se ha hecho. Más y más grande. ¿No? Por ahí tengo. Un. Un tag. Que me hicieron. De mis seis custom. Mis seis primeros custom. Así que también. Esperen ese video. Vamos a tener. Este. Nuevas dinámicas. Para que no se aburran siempre de lo mismo. O sea. Esto no va a ser un pan con lo mismo. Vamos a estar. Haciendo nuevas dinámicas. Cacerías. Custom. Eh. Aberturas. No sé. Así que bueno. Pues los esperamos. Y nos vemos hasta la próxima de la serie. Saludos a todos en general. Chao. Nos vamos.